Si no te dicen que tú, que no hay nada que verás Tú me amaré, me haces un juro que te irá muy bien Si nunca soy fuerza te darás, yo sé que pido un juro poder Tú me amaré, me haces un juro que te irá muy bien Si nunca soy fuerza te darás, yo sé que pido un juro poder Si no te dicen que tú, que no hay nada que verás Está volviendo, me haces un juro que te irá muy bien Si no te dicen que tú, que no hay nada que verás Si no te dicen que tú, que no hay nada que verás Si no te dicen que tú, que no hay nada que verás Si no te dicen que tú, que no hay nada que verás Si no te dicen que tú, que no hay nada que verás Si no te dicen que tú, que no hay nada que verás Si no te dicen que tú, que no hay nada que verás Si no te dicen que tú, que no hay nada que verás Si no te dicen que tú, que no hay nada que verás Si no te dicen que tú, que no hay nada que verás Si no te dicen que tú, que no hay nada que verás Puedo explicar Lo que sintieron Cuando se abrieron cuentas Que habla el lengua Que habla el lengua Esa promesa de Jesús Se habría cumplido Que el espíritu santo Habría defendido Y me estaría con tu ojos Hasta el fin Y hoy está aquí Y hoy está aquí Desciende Desciende Como leíba de sueño Con el árbol ardiente Como leíba de sueño Para decir a Dios Para decir a la gente Que tú estás presente Desciende 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 Como lengua de fuego Como salen Como salen Como salen Desciende 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 Y hoy está aquí Y hoy está aquí Desciende, desciende, como un helio de fuego, como carbón adiente. Desciende, como esta idea tuve que la dio para decir a la gente se encuentra presente. Desciende, desciende. Como lengua de fuego Como carbón a ti Como lengua de fuego